Bueno amigos, les doy la bienvenida a este nuevo segmento de mi canal que se llama Reaccionando a videitos que me mandan ustedes los traviesos. Voy a comenzar este primer episodio tomando mi Clorox porque lo que voy a ver a continuación es altamente tóxico. Bueno, ya me desinfecté por dentro, así que vamos a reaccionar. ¿Por qué salen dos? Porque hemos ido, yo soy mayor de edad, yo estoy con ella acompañándole porque ella es menor de edad. Pero tiene que ser una sola. Es que ella es menor de edad, no puede ir sola. Ah, ya. No, es menor de edad. Pero solamente va a comprar, no va a dejar algo. No va a comprar, va a dejar esto. ¿Tiene salvoconducto, su permiso de transitar? ¿Su permiso de usted? ¿Su permiso de usted? Uy, se escapó. ¿Qué pasa con una menor de edad? ¿Ya? ¿Ya que está yendo a dejar a mi hija como mierda? Uy, esto se descontrolo, hermano. ¿Esto es dónde es? ¿Esto no es Perú? ¿Esto no es Perú o este es Perú? ¿Esto es Perú? De tener una menor de edad. Bescable gasma. Ah, si es Perú. Si es Perú. ¿Qué me dijo? Ya no estaba en mi carnet, yo soy abogada. Basura. Señora, por favor. No vas a detener una menor de edad. Te estás juzgutando con la comida. ella está yendo a comprar la otra es en menor edad ¿por qué me vas a detener de esa mierda? otra quiera señora oye el p*** oye el p*** oye el p*** sube señora sube señora Hillary anda a la casa y tráeme mi carnet Hillary 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 por favor solamente tienes un trabajo traer su carnet nada más su carnet y el teléfono para que llame al general del aire ya sube ya sube ya sube mira yo estoy gestando lo que estás haciendo mira ¿estás gestando? es una broma no primero es abogada ahora está gestando luego que luego que conoce al general del aire que cosa que c*** ah si está gestando parece no es broma no es broma ojo ojo creo que si está gestando no sé mejor sigo disculpe por favor disculpe por favor si comenzando pero su huella está llena de rayones sabe que ese es delito disculpe ¿usted me ha visto a mí? mira no su pego no usted me ha visto a mí no usted me ha visto a mí no solamente te hemos visto te hemos grabado por favor señor usted me ha visto a mí hable cuando me ha visto a mí entonces dice que no ha sido señor si dice que no ha sido dígalo yo no he sido en ningún momento señor en ningún momento cari pala usted tiene que cerciorarse y comprobarme por eso le pregunto usted no ha sido no en ningún momento señor yo más bien estoy defendiendo a mi pobre hija que de 15 años me han detenido arbitrariamente usted no ha agredido a la policía no señor pero 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 a ver a ver a ver a ver lo han repetido uy como que no señora mira ahí está mira le da le da amigo por favor que es esto por favor que es esto amigo por favor más respeto ¿no? más respeto a ver a ver a ver ¿qué es esto? a ver por Rosa Melano que falleció ayer a sus familiares ¿qué cosa? por Rosa Melano que falleció ayer a sus familiares dale paz y amor padre amado que pendejo ¿cómo le van a hacer eso a la señora? se va malo no es que ya me da pena weón su hermano Benito Carmelo se está muriendo le declaramos vida le declaramos que el señor lo adiestra que el señor lo levanta que el señor lo sostiene que el señor le da vida un soplo de vida como a los huesos secos se mamaron se mamaron ¿qué es esto? por favor santo, santo ese señor santo ese señor por el banano el banano dice bendice a su vida bendice a él el verga negra que tiene morro a la mierda como no se da cuenta como no se da cuenta tú tienes ese poder padre amado para lo más turba en lugar de foco de infección de coronavirus el foco de infección del coronavirus dice no es Wuhan amigos es lo más turba wow es solo como real life man ¿qué es lo que? oh explotó su computadora literalmente estaba probando el minecraft con realismo ultra uper ucha ucha de y miren amigos es solo como real life man ¿qué es lo que? no sabía que se podía romper tu compo así no sabía hermano ¿qué es esto? ¿un video de Keiko? después de 15 meses aproximadamente voy a entrar al mar con un poquito de emoción pero también con respeto Keiko Fujimori por su lado hace lo que por estos días mejor sabe hacer nada que pendejo alas ¿por qué son así cracks? youtubers en un minuto Gerardo P ¿qué es esto? hay youtubers en un minuto youtubers en un minuto ¿eh? ¿que hay uno mío? a ver a ver Gerardo P Gerardo P ¡es que tal gente! yo soy Gerardo el creador de dos puntas y el de la idea original es de barrio PePapi ¡la! no me cree esos pastros no los comen por mí PePapi ¡fui! además me gusta ayudar a los perros de la calle soy su salvador PePapi ¡oh! 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 ahora si van a tener abrigos PePapi ¡no! ¡oh! ala bien salseo pero del bueno hermanos ¿eh? Ahora van a tener abrigo, papi Porque nosotros somos bien buenos, pepapi Papi, nos encontramos en la calle nuevamente Y esta vez vamos a salir a buscar personas Que trabajan vendiendo caramelos Vendiendo su chochito con frutas, así Para comprarle todo, pepapi Hoy día es su día de suerte Aguanta, espérate De hace rato que te he visto que estás atrás limpiando lunas ¿A qué te dedicas tú, papi? ¿Qué? No te escucho, papi Limpio vidrio, lunas, amigo Limpias lunas, papi ¿Y esto qué es, papi? Caramelos vende, papi Ah, caramelos vende, papi A ver, ¿de qué sabores tienes, papi? 10 a 10 De fresa Ahí acá también tiene de pera, también de mango Ahí, ¿a cuánto lo vende, papi? A 10 ¿A cuánto? A 10 Ya, papi, escúchame, estás de suerte hoy día, papi Papi, estás de suerte hoy día Yo te voy a comprar todos los caramelos, papi Todo te lo compro Te lo compro todo, pep, papi Todo se lo compro Te lo compro todo, papi Te lo compro todo, papi No le pegues, tampoco, pep Dime gracias, papi Soy tu salvador, papi Dime gracias Se mabó este huevón Y también, el dinero es irrelevante Más bien, amor, no tiene que me preste 600 soles Uy, no, hermano, no, ya, demasiado, ya Demasiado, ven Ven, yo no quería salseo, ven Nooo Es que últimamente ya no me están poniendo las damas de compañía Aaaaaaah, la mierda, ven Ven, 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 ven Ya Chorazo el perro, weón Chorazo, weón Chorazo Ala, que ese perro es chorosazazazo Está solo tonto, weón Uy, pero se ha comido la moneda ¿Qué onda? What the fuck Ay, no, la arrastra Uy, esto va a terminar mal Ven, no, ya Valió Pim, pam, pum Y la otra también Ala, se va a llevar la peor parte Va a caer de cara Va a caer de cara Va a caer de cara Ala, verga Y el otro también, mira Ah, mira Ahí está Hay dos tipos de personas, hermano El que hace ejercicios Y el otro Que lo acompaña Yo soy el que lo acompaña, eh Yo soy el perrito de acá Qué pasó, weón Qué pasó, weón Estaban cantando Feliz de la vida Qué pasó, weón Qué pasó, weón Qué pasó, weón Uy, se lo cargó Mira, mira, mira La, 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 la La, 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 la Ese Firulais es un pendejo Ese Firulais es un pendevis Es un Firulais